Nos vamos al ámbito nacional y más específica a lo que es el COVID-19, una pandemia que todavía existe y que muchos hablan de que estamos ante un inicio de una nueva ola. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque los casos están en aumento y ya las cifras están alarmando para el sistema de salud a nivel nacional, dado que ya me voy a los números, desde el 17 de abril, comenzaron a informarse cada siete días y el número 9 contagios pasó. De 8.387 a 11.307 en el segundo reporte. El número se elevó a 11.443 el pasado domingo primero de mayo. Es decir, en comparación a las semanas anteriores, el último reporte arrojó que hay 36% más casos que a mediados de abril. Y bueno, están analizando quiénes son los que principalmente están contagiando, están teniendo el caso positivo de COVID. Dice que la proporción de casos confirmados de COVID en mayores de 50 años mantiene una tendencia igual a la semana anterior, aunque los valores absolutos están en aumento para todos los grupos de edad, menos el grupo de mayores de 80 años. Después de 12 semanas ininterrumpidas a la baja en los mayores de 50 años, los casos confirmaban a los 1.558 en la semana epidemiológica 15, pasando a 2.064 casos con una variación porcentual del 32%. A seguir cuidándose porque están aumentando nuevamente los contagios del COVID-19 y algunos hablan de la cepa Omicron también que sigue presente y que se sigue dando vuelta en Argentina.